Pero que ojo más lindo tú tienes Ella me dijo va a verte mejor Pero que cuerpo más lindo tú tienes Ella me dijo vendrá el calor Es que tú tienes más Todo lo que a mí me gustó Es que tú tienes a mí Todo lo que a mí me gustó Y si tienes un pecaíto me lo puse Y si tienes la larga, me lo puse Y con el cuento y mano Le pone la tapa al fondo Y si tienes un pecaíto me lo puse la mañana y si viene a la cuota me la cuota y me come cuando hay mar le pone la tapa y me la cuota y me la cuota y me come cuando hay mar le pone la tapa y con cachorro y por eso estamos donde estamos de la comida que llega al punto y a los bebés le ponemos mano y por eso somos donde somos y por eso estamos donde estamos y tu me la cuota y la cuota y te saca lacirea y me la voy a mover igual y bien y mi la cuota y mi la cuota y mi la cuota y me la cuota y mi la cuota